¿Qué es la autenticidad? En el video anterior hablaba de la autenticidad, de cómo era necesario trabajar con los propios valores para poder comunicar algo que fuera percibido como auténtico para la audiencia. La pregunta es, ¿dónde rescatamos aquellas cosas que pueden ser relevantes y que pueden dar lugar a historias que realmente puedan conmover? Que puedan expresarnos a nosotros mismos en términos de decir quiénes somos, por qué estamos haciendo lo que hacemos, por qué estamos y nos creemos con derecho a pedir a los demás que tomen una acción determinada, por qué creemos que podemos y estamos en condiciones y derecho de poder convocar a alguien para que se sume a un proyecto, desde qué lugar podemos motivar, desde qué lugar podemos transmitir valores personales y de una organización, lo que es normalmente el branding. Un mecanismo muy útil para esto y que lo trabajamos es el trabajar con una línea de tiempo. El tema es buscar en nuestra propia vida aquellos momentos que fueron fundantes, aquellos momentos en los cuales nosotros hemos tomado decisiones de hacer y que simultáneamente implicaron resignación con respecto a otras cosas que no hemos hecho. Momentos de elección, momentos fundantes, momentos que han marcado decisiones, opciones, elecciones. El gráfico que me acompaña, plantea ese eje central a partir del cual en determinadas instancias aparecen circunstancias de toma de decisiones. Incluso puede haber historias, reservorio de historias, momentos previos al nacimiento, historias que nos han contado, historias que signaron el espacio, la cultura, cómo estaba nuestra familia en el momento que nosotros vivimos al mundo. Ahora, luego puede haber sido en el inicio de la escuela, la elección de la escuela secundaria, la elección de algún club a donde conviví, con quien me formé, actividad deportiva, éxitos y también fracasos que pueden haber marcado que lo que simultáneamente sirven para poder mostrar auténticamente aquellos valores que nosotros queremos transmitir. Tomado esto así auténticamente, con fuerza, produce necesariamente una conexión con los sistemas de valores de la audiencia. Sin una salvedad, aquellas historias que nosotros podemos extraer, sí tienen que tener conexión con la audiencia y con el contexto en que la estamos utilizando. No cualquier historia es útil para cualquier contexto o cualquier audiencia. Este es un tema que luego veremos. Pero lo relevante es que contando las historias, buscando las historias, nosotros estamos trabajando con nosotros mismos también. Estamos en un poderoso proceso de autoconocimiento y de autoobservación, que es una herramienta indiscutible y muy poderosa para cualquiera que quiera ejercer influencia en el contexto, para los líderes obviamente.